Puedes mirar al pasado para entender el presente y elegir el futuro. Puedes elegir el entorno y cómo lo respetas. Puedes elegir qué haces y qué te gustaría hacer, quién eres y quién te gustaría ser. Puedes elegir dónde vas, cómo y con quién. Y puedes elegir cómo protestas, cómo vives y hasta cómo sobrevives. Elige el mundo en el que te gustaría vivir. Talks Barcelona, del 18 al 30 de mayo. Edición online y presencial.